¿Cuántas veces han querido comprar algo, pero se lo piensan dos veces porque lo consideran demasiado caro? ¿Cuánto tiempo pasan buscando en distintas páginas web lo que realmente quieren al mejor precio posible? Además, muchas veces estos mejores precios los consigues comprando grandes cantidades o comprando lotes completos. Nosotros desde Infinity Loopers lo hemos pensado y lo que os decimos es, find your Weco. Weco es una plataforma que permite realizar compras colaborativas, consiguiendo así los mejores precios y juntando a gente que tenga los mismos intereses. Bueno, ¿y cómo funciona Weco? Es una plataforma bastante sencilla de utilizar. En un principio pueden ver todos los productos que están publicados. ¿No está el video? ¿Perdonen? ¿El video? Ah, vale. Vale, tienen todos los productos que están publicados y el usuario puede buscar el producto que quiere. Lo que tiene que hacer un usuario únicamente es registrarse en nuestra plataforma. ¿Y cómo lo puede hacer? Mediante su correo electrónico, una cuenta de Facebook o una cuenta de Google. Una vez que el usuario está registrado y logueado, puede anunciar un producto definiendo el tipo de producto o servicio que sea, el precio que tiene y el número de huecos disponibles. Además, por otro lado, otro usuario puede estar realizando una búsqueda que puede coincidir con este producto. Y una vez que lo encuentra, lo que tiene que hacer para participar en esta compra colaborativa es reservar uno de los huecos disponibles. Bueno, una vez que ha reservado este hueco, este proceso se traduce en que se notifican ambos usuarios. Le llega una notificación y pueden comunicarse entre ellos a través de un chat. Bueno, actualmente los que quieren realizar una compra colaborativa acuden a páginas web especializadas o aforos. Pues bueno, hueco es una plataforma que incluye una aplicación Android, una aplicación iOS y web para poder realizar este tipo de compras de una forma muy sencilla. Bueno, nosotros tenemos un plan. Nuestro plan actualmente está en una fase beta. Y bueno, estamos en plena mejora del look and feel y de las funcionalidades que tenemos. Además, estamos planteando poder añadir nuevas funcionalidades. ¿A quién estamos dirigidos? Bueno, estamos dirigidos en un principio a usuarios ya experimentados que están acostumbrados a realizar compras colaborativas. Además de ir expandiéndonos poco a poco. Nuestro plan de monetización es incluir publicidad en nuestra primera fase. Y tener una versión de pago para quitar esta publicidad. Además, hemos planteado limitar el número de huecos en un anuncio, pudiendo aumentarlo si se paga por ello. Nuestros siguientes pasos son darle una dimensión social a nuestra aplicación. Pudiendo crear grupos con que tengan un interés común y además podiendo ser intermediarios entre proveedores y clientes.